El Enfoque Matinal De la Comunicación Estratégica y Política Entonces él nos puede hablar con mucha autoridad De lo que ocurrió allí desde la liturgia de la comunicación política Bienvenido viejo amigo Gracias por aceptar la invitación Muy buenos días, muchas gracias por articular el adjetivo así viejo amigo y no amigo viejo No, no, eso duele Bueno yo creo que es una presencia muy oportuna Ya Pablo decía el experto, consultor y mil firmas más Yo veo que como tú te vendes a veces Que tú hablas el idioma de la comunicación corporativa De la comunicación política, del marketing Pero vamos a quedarnos un rato con la comunicación política Muy bien Hay un evento que antecede a esta entrevista Que es el tema del día Obvio, el acto de ayer de Leonel Fernández Que tuvo mucho de marketing Tuvo mucho de estrategia propagandística Hubo un mensaje, posicionamiento Y que lectura desde el ángulo que tú desees Podemos hacerle ese acto de ayer Bueno, yo pensaría incluso antes del acto Cada acción de comunicación tiene como mínimo tres momentos Antes, durante y después Antes es todo lo que tú puedes hacer como calentamiento Como generación de expectativas Y yo creo que no hay que ser brillante Para saber que la filtración del spot del explorador El anuncio del explorador No es más que una acción dirigida Para generar expectativas Y yo creo que lo logró Luego viene el momento Durante, durante O sea, ¿qué pasa durante? Y lo que vimos ayer fue Una Arrolladora Demostración de escenificación política Como habla mi amigo Luis Arroyo De la liturgia del poder En su libro El poder en escena Plantea Luis ahí Que los políticos son sobre todo actores Y que están en un escenario En estos días leía yo una entrevista De un agente del equipo de campaña De Bernie Sanders Y él decía que los equipos de campaña Han pasado a ser ahora Como empresas de producción Y fíjate que eso fue lo que tuvimos ahí Muchas luces Mucha juventud Este Muchos Efectos especiales Efectos especiales Una nueva línea gráfica Una secuencia Que mantenía al público En crechendo Siempre Este Eso en cuanto a la escenificación Definitivamente había un mensaje Muy claro Articulado Me recuerda mucho Me recordó mucho El famoso La famosa frase de Jacobo Magluta De yo soy un carro sin freno y sin reversa Y así el mensaje estaba tan articulado Que el expresidente Fernández Buscó el titular expresamente La frasecita esa contagiosa Ocachi De Ni un paso atrás La repitió Una cinco, seis o siete veces Con lo que se aseguró Se aseguró Colocar el titular que quería En todos los periódicos De la mañana Sus fortalezas Sus debilidades También creo que la convirtió en fortalezas Su Su posición de desventaja Digamos A lo interno del partido Donde no cuenta ya Con esa cantidad Ese Digamos Ese Ese apoyo Cuasi monolítico De las grandes figuras Del PLD También O sea Fíjate que no tenía Grandes nombres Ahí Tenía Al Ex vicepresidente Que ya Que hace mucho tiempo Que no es una persona Con incidencia Dentro del partido Pero Yo pienso Que eso pudo Que lo compensó Con Con tanta juventud Con tanta juventud Eh Como un hombre Con una vida pública Tan larga Tiene tan Aprovechó sus fortalezas Contando Lo que ya había hecho Pero también Eh Tiene que jugar Con sus debilidades Sus debilidades Son evidentes Entonces Oye Dura Que 12 años No 12 12 años En el poder Y entonces Me estás hablando De que vas a resolver Los principales problemas Que nos preocupan Eh Seguro Que eso es un buen punto También En el sentido de que Tocó todos los grandes temas Que preocupan Desmontó un poco El discurso Que desmontó un poco El discurso del adversario Sí Pero bueno Es como Dime O sea Tú duras de 12 años En el poder Y entonces Qué fresco tú me traes Fresco no trajo nada Porque no puede ser fresco No puede ser fresco Tiene que apelar A su A su vieja narrativa Eh Habría que Suponer ya Que también El después O sea La otra fase De De la acción Política Eh Luce prometedora Porque ya dijo Que va a ser Un recorrido Por la 158 8 municipios Con lo cual Son 150 158 Momentos de comunicación De impacto De réplica Ya anunció Que en noviembre Iba a andar Por los Millón y medio 1.5 Sí Millón y medio Otro momento De comunicación Y en marzo Cuando probablemente El presidente Se refer Va a estar Por 2 millones Esa es la expectativa Seguro que Que todo Muy calquilado O sea Que ya sabemos Cómo va a seguir Cómo va a seguir La réplica Pero como dice El El Este autor Canadiense Michael Ignatieff Que fue candidato Por el partido Liberal Él decía De Canadá Él decía Que en política Este Lo único que el candidato Puede controlar Es su narrativa Todo dependerá De los acontecimientos Una cosa Que a mí me gustaría Observar De ese discurso Es Eh En cuanto al discurso Yo creo que el mensaje Está claro O sea En cualquier circunstancia Yo voy a ser candidato Pero ese En cualquier circunstancia Incluye Pasarme a la oposición Desde mi vida Porque Qué necesidad Había Cuéntenme ustedes Qué necesidad había De comparar Esa Cantidad de firmas Que dice tener Con el mayor partido De oposición Y dice Son más grandes Que el mayor partido De oposición Y después dice Esto es indetenible Y vamos a ganar En cualquier circunstancia Fíjate que dice Digo que tenemos Esta cantidad Para unir al partido Pero alfabeto También te estoy diciendo Puedo dividir el partido Yo soy un carro Sin freno Y sin reverso Hay gente que dirá ¿Cuál es la necesidad De salir tan temprano? Si un candidato Suficientemente conocido Puede llegar agotado Al final de la campaña Yo creo que aquí La necesidad Es demostrar Que esta vez Esta vez No va a permitir El juego Del pasado Porque fíjate Que recordarán Que en la campaña Pasada En la pre-campaña Presidencial pasada Leónel Fernández Da un discurso Vigoroso Por una cadena Nacional De televisión Y radio Apelando al respeto De la constitución Y en contra De la reelección Pero al día Al siguiente Va a una reunión Del comité político Y se tranza ¿No? Entonces él sabe Que si volviera A pasar esto Él pasaría A la irrelevancia Política Si volviera A permitirlo Pasaría A la irrelevancia Política Como es el caso De Capri Lejado En Venezuela Oye Melvin Esta vez Y en todas Circunstancias Y la determinación Que sirve Leónel Es probable Que él Este convencido De que el 20 Es su última O una de sus últimas Oportunidades En el 24 Él va a tener 72 años En el 24 Él va a tener 12 años Fuera del poder En el 24 Los que votaron Por primera vez En el 12 Van a tener Más de 30 años Es decir Que su legado Puede estar Perdiéndose O desdibujándose Entonces yo creo Que él Objetiviza Focaliza Que el 20 O nada Así es Un carro Sin freno Y sin reversa Ahora Hay un elemento Tú pones Hay un elemento Interesante Que es la posibilidad De su salida Del partido Ese es un tema Que sería Bueno Que lo desarrollaras Un poco Porque lo cierto Es que lo Sin reversa Manda un poco Un poco A eso Además Quien es el presidente Es su adversario Es decir Quien está bajo Es él Y el elemento Que tú citas Del último Cuple Que eso es parte De lo que agrava De una manera De decir La lucha política Porque tanto Medina Como Fernández Y Mejía Este es su último Cuple Mira la lectura Es interesante Fue una proclama Para negociación Yo he obtenido Que sin el PLD Y sin la venia De Danilo Leonele como una bala perdida Y yo creo que él Tiene la suficiente Inteligencia Para no someterse En esta etapa De su vida A una aventura Fuera de su estructura Partidaria Todo lo que hablemos aquí Es especulación Bueno Pero especulación Entiendo yo Que es un poco fundamentada Este Es que la historia Te lo dice Mira lo que está pasando Con Capriles En Venezuela O sea Con Capriles En Venezuela Bueno Hizo Se enfrentó a Chávez Se enfrentó a Maduro Y ahora Cuando se pensaba Que él ganó Pero no reclamó Su triunfo Como quería Como el pueblo entendía O sea La gente a la calle Definitivamente Ha pasado una total irrelevancia Política Yo creo Yo creo que Leonele De verdad Va con todo Y hará todo lo que tenga Que hacer Para ir Porque él sabe Y si eso implica Una confrontación violenta Incluso Y cuando digo violenta No es metafórica Es literal Yo creo que también Lo va a hacer Si es necesario Porque aquí hay un elemento Que hay que tomar En cuenta Y es que Se sabe Leonele Y Danilo Tienen una dependencia El uno sin el otro No hay triunfo Pero hay un elemento A favor de Fernández Es que el que ya está abajo En relativa oposición Es Fernández El que tiene que bajarse Del caballo Y bajarse bien Es Danilo Medina Entonces yo pienso Que esto tiene que ver Con esa Sacar el bíceps Demostrar músculo Para decir Oye Vamos a ponernos de acuerdo Por eso ahora La gran incógnita De todo esto es ¿Se negociará? ¿Qué ocurrirá? ¿La opción del tercer hombre O la tercera mujer? ¿Será posible? ¿Cederá Fernández Después de verse Tan decidido Como lo vimos ayer? ¿Medina lo verá bien? Porque también está el asunto De que el sector Medina Solo con Medina Tiene algún tipo De posibilidad Frente a Fernández O sea Uno de los problemas Entre comillas Problemas Que tiene el PLD Es que ninguno De los delfines De Medina Logran marcar Para hacerle sombra A Fernández Entonces ahí queda Por ver Que va a ocurrir Porque insisto El que se tiene que bajar Del caballo Fernández está abajo ya El que se tiene que bajar Del caballo Es Medina En una época De unas condiciones Internacionales Muy Muy negativas Así es Por cierto Nelson Yo acumulo contigo Que todo ese Toda esa exhibición Toda esa musculación Todo ese león Impresionante Como él mismo dijo Ustedes se impresionaron Con ese león Yo también Este Yo creo Que Es para negociar Desde una posición Vigorosa No débil Pero eso no es Incluyente Con Con lo que yo estoy Especulando Que está dispuesto A todo Y todo es todo Melvin Volviendo un poco A la liturgia Esto de Que los españoles Hablan mucho De la teledemocracia Todavía Esto quiere decir Lo que ocurrió ayer Nos quiere decir Que Lo predominante Que es El medio de comunicación Televisión Eso se va A mantener Y esa Estructura De la teledemocracia De que yo Todo lo que Organizo Mi discurso Mi liturgia Todo Lo hago en base A los medios De comunicación Y específicamente A la televisión Como tú ves La democracia Dominicana La lucha electoral Dominicana Desde la perspectiva De la teledemocracia Que tan fuerte Está eso Mira Yo creo Que eso era así Yo creo que Mira Con todos los cambios Que ha habido En el mundo En el mundo De la comunicación Fíjate que El único medio Tradicional Que había resistido Internet Era la televisión O sea La televisión Los periódicos En picado La revista Todo En declive Y la televisión Se había mantenido En culme Como la La principal opción De De Digamos De temas Para enterarse En la vida política Para difundir Publicidad Etcétera Pero tú ves La campaña pasada En Estados Unidos Y Trump No hizo televisión No hizo una cuña De televisión No hizo una cuña De televisión Hizo como cinco cuñas Muy puntuales Para las primarias Muy estratégicas Que cuando hacía Algo de televisión Cuñas Salía como Como una noticia Trump lanza Su primer anuncio Pero por eso Por eso te hago La pregunta Por la sociedad Dominicana Y el segmento C y D Que es muy mayoritario Y todavía consume Mucha televisión A diferencia de los Estados Unidos Que Netflix Está acabando Sí, pero ahí voy Ahí voy Fíjate Y por primera vez Los medios digitales Concretamente Facebook Destronó a la televisión De publicidad política En una campaña Entonces En Estados Unidos Se está hablando De un fenómeno Que ellos llaman Ellos llaman Bypassing the media Como haciéndole un bypass A los medios O sea como Desintermediación De la política Ya los políticos Por supuesto En la medida En que tú Apelas A la multicanalidad Tu mensaje Se amplifica Más Pero ya los políticos Casi pueden prescindir De los medios tradicionales Fíjate Con todo Y la fortaleza De la televisión Fíjate Que Todo Este acto De Fernández Podía ser Visto En directo A través De sus canales De Facebook De Instagram Y de Youtube Y También lo anunciaban En Twitter No sé si Tú puedes pasar Una transmisión Tan larga Así En vivo En live Todavía no En Twitter Pero No la necesitaba Si la prensa No hubiese ido Si la televisión No hubiese ido A cubrir Esa actividad Como quiera Iba a llegar Donde quería llegar Sí pero Esto No le quita Validez al argumento Porque si quieres Entonces Sacamos a la televisión Pero eso es un espectáculo Ahora si tú quieres Vamos a poner Para Facebook Para Instagram Lo menos importante Era ese público Que fue Que asistió Ahí O sea Todo lo que se hizo Ahí Y es lo que yo quiero Destacar De la importancia De este De este asunto De como ya Esto es un soberano En términos políticos Ah no no Pero ninguna actividad Ni en el mundo empresarial Ni en el mundo político Ningún Ninguna actividad Relevante De comunicación Se hace para los presentes Ninguna De hecho no tiene sentido Imagínate la cantidad De recursos económicos De energía Y tiempo Para cuántas personas 10 mil 15 mil personas No tiene sentido Así como yo hablaba De tres momentos En cualquier tema De comunicación Te tengo que hablar De la multicanalidad O sea Cualquier contenido Que se produzca Tiene sentido Solo si tú lo puedes Amplificar a través De los medios Convencionales Y hacer eco A través de los medios Digitales Vamos saliendo Un poco Del acto de ayer Pero terminaremos En el acto de ayer Desde el domingo anterior Con la entrevista De Yagna a Danilo Hasta el acto de ayer Parece que Nada más existe PLD O sea Tienen un dominio Casi absoluto Del escenario No sé qué proyección Tú haces Probablemente Sea mucho de inteligencia El aprovechamiento Como ustedes dicen Probablemente sea El uso De muchos De muchos recursos Entonces Si la oposición Exhibe Lo que está exhibiendo Hasta hoy Va a estar compitiendo En muchas desventajas O será que la oposición No tiene gente Que pueda pensar Que pueda articular Y que racionalmente Pueda hacer uso De todos estos medios Pero el escenario hoy Da la sensación Hoy lunes Que nada más El PLD Mira El PLD Ha logrado Convertir Sus temas Partidarios En temas de Estado Y no solo En estas disputas Fíjate también En el tema Del clientelismo Político O sea Todas las Donaciones La bono Gas La tarjeta Eso lo ha revestido De un nivel De institucionalidad Lo ha revestido Revestido Lo ha vestido De un nivel De institucionalidad Que parece institucional Valga las redundades Yo creo que hay De los dos Nelson O sea Poder Recursos Del PLD El conflicto El conflicto Siempre vende El conflicto Siempre vende En cualquier Ustedes como periodistas Lo saben O sea En cualquier situación El conflicto Siempre vende Y en el PLD Hay un conflicto Muy fuerte Pero también Yo creo que La oposición Ha sido incapaz De generar Un titular Pero no ahora No ahora Desde la campaña Pasada Yo escribí Un artículo En la campaña Pasada Y que motivó Que Pablo Invitara A su A su programa ¿Cómo se llama? El programa Makini Hicimos un programa Sobre El artículo Sí Yo escribía Un artículo En Diario Libre Que titulé Abinader El candidato Me Too Me Too Yo también No era el Me Too De ahora De las mujeres Luchando En contra Del acoso sexual Ni un mito Sí No Ni un mito Me Too En inglés Significa yo también O sea Yo saco Una cuenta de ahorro El banco Saca una cuenta de ahorro Y el banco Viene y saca una cuenta de ahorro Igualito No hay innovación Entonces Eso era lo que hacía Binader en la campaña Pasada O sea Danilo decía Que le iba a aumentar El 5 pesos A los policías Y yo decía Yo le voy a aumentar 10 Él decía Le voy a aumentar 10 Entonces decía Pero si tenemos Si ya tenemos a este ¿Para qué queremos una réplica? Fíjate ahora En medio de todo Esta De toda esta Dinámica Política Eh Abinader Saca Una Una iniciativa De comunicación Se reúne con gente Se pone una fotito Que Que se ve Super posada Y super producida Con Dos gatos Y cartelitos Que dice Unidos por el cambio Y dice Que él va O sea Lo que ya el PLD hace O sea Todos esos programas sociales Es que él lo va a crear En una Va a crear una ley De protección social Con eso O sea Es como Es como lo que tú Yo lo voy a formalizar Yo lo voy a formalizar Si llego lo voy a Lo voy a Lo voy a Contradice Di que las visitas Sorpresas no están funcionando Y argumenta Digo No están funcionando En el sentido De como política Para impulsar La agropecuaria Pero ¿Qué explicación tú le das A esas torpezas repetidas? Que es Bambi No, no, no Perdóname Perdóname Porque es que en el PRM Hay gente muy lúcida Entonces de repente Por ejemplo Se sabe que viene la presentación Como Como iba a ser Y fue De esto de Leónel Fernández Un espectáculo mediático De televisión Con todo esto ¿No? La capacidad de orador político De este señor Para buscar titulares Ya lo dijiste Ya lo explicaste Cinco veces Ese es el titular Yo lo sé Yo sé que eso va a Hace Tres meses Que el PRM Sabe que esto va a ocurrir Entonces Ahí entras tú O sea No hay la mínima El sentido común De yo Crear algo Que provoque algo Que minimice Un poco el efecto Y no ocurra Lo que evidentemente ocurrió Que va a agarrar Todos los periódicos Y es la primera Y el PRM Como te dice Dice la fotigo O sea Pero a mí me llama la atención Pido tu auxilio De esta Porque eso Vuelve y ocurre Pablo Es que es inexplicable Fíjate por ejemplo Yo no lo puedo explicar Que no seas Falta de inteligencia Fíjate por ejemplo El consultor Que él trae O sea Él Él Contrata un consultor Primero Super desprestigiado Y puedo hablar así Porque no entiendo Que estoy hablando De un colega Estoy hablando De un político Que es Guiliano Que está super desprestigiado En Estados Unidos Como racista Misógino Y si faltaba algo Ahora lo que hizo Con Trump Si faltaba Entonces Y que ya la historia De que fue el héroe Del 11 de septiembre También está desmontado En Estados Unidos Lo trae Y cuando viene Este señor Guiliani Cada vez que viene Produce un titular Para él Dice Guiliani Y no se habla Más de No se habla Nunca de Y durante dos días Estamos hablando De lo que dijo Guiliani Se va Tampoco volvemos a hablar Hoy habla de Guiliani Y vuelve Y produce otro titular Para él Para él Para el consultor Por ejemplo Lo dijiste Porque es que Él es el político Guiliani no es el consultor Exacto Es una cosa Inexplicable De verdad Pero hay Pero fíjate que dentro De la oposición Hay otros destellos El caso Faride Gracias Bueno Pero habría que ver Ahí si hay habilidad Mediante Habría que ver En el caso Faride Si yo hago Es un tema de campaña Que resiste Tú ves que sube y baja Que aparece Y desaparece Pero vuelvo a Binader Pero no por Binader Sino por el discurso De la oposición Ayer En esa actividad Que tú refieres Porque no hay narrativa Nelson Son patadas voladoras Creo que Binader Necesita Una gente como tú Vamos a decirlo así Él decía ayer Critica Que la reelección De Danilo Provocaría un caos En el país E inmediatamente dice Que no sabe Por qué la gente Está hablando de reelección Si eso está prohibido Pero él está hablando De la reelección Entonces es como Un discurso contradictorio En sí mismo Y además Como falta De una inteligencia elemental Diría yo No sé si es que no tiene Una gente al lado No, porque si pudieras decir Una cosa Como tan Tan diferente Como esta Por ejemplo Dice, mira El hecho de que todavía Le estemos preguntando Al presidente Si va o no va A la reelección Eso significa que el presidente No tiene Tiene cero credibilidad Tiene cero credibilidad Porque ya en el pasado Ha dicho Que no va a la reelección Y todavía se lo seguimos preguntando Y se lo volvemos a preguntar No importa lo que él diga Porque tiene cero credibilidad No importa que diga Si va o no Tiene cero credibilidad ¿No? Imagínate lo que significa Un partido Un país Un país Guiado Por un líder Al que nadie le cree ¿Tú entiendes? O sea Es como que Entra el conflicto Entra la pelea En definitiva En definitiva Que los papeles De Faride Debieron ser expuestos El viernes O el sábado O sea El PRM necesitaba Una especie de papeles De Faride No cuando Faride Lo presentó Sino algo Que causara La conmoción Que provocó Faride Que si Maneja esto De lo que estamos hablando ¿No? Y ahí está el titular Porque el asunto está De qué manera Compiten los titulares Y yo sé que este señor Me va a robar Los titulares Déjame yo Hacer algo más Que la famosa fotito Pero tal parece que sí Que yo creo que Se necesita Una cita del señor Peña Con Luis Abinader Vamos a ponernos En eso Incluso desde Desde el domingo anterior Con el revista de Jan El escenario Es completamente Del PLD Del PLD Nadie construye nada Ni siquiera Un ideita Barata Que se puede comprar Un colmado de baní Así es Bueno Cuidado Que si es Un colmado de baní Es algo de prestigio Melvin Peña Muchísimas gracias A ustedes No te alejes tanto Terminamos Aquí vamos a una pausa Y atención Que hay bocato Di cardenale Periodísticamente hablando Ya le contaremos Adelante